Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Víctor, un campeón muy aclamado. Pero antes de seguir, deciros que bueno, para empezar, daros la gracia por todo vuestro apoyo con el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo, que os agradezco muchísimo. Vale, todo ese apoyo. Y también deciros que hago coach privado, para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o no sepa, o acaba empezando en el LoL, o no sepa usar algún personaje, o vea que está fallando en algo y no sabe el por qué. Vale, doy clases de LoL, así que si queréis contactar conmigo, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi canal de Discord, o por ejemplo, mi Instagram. Dicho esto, también deciros que en la descripción tenéis mi link de Twitch, mi link de todas las redes sociales, y luego también el link de Gevest, ¿vale? Que son esos complementos vitamínicos en forma de chucherías, que veis ahí, que yo las tomo y están fenomenal. Así que nada chicos, vamos a iniciar ya con la guía. Ah, y evidentemente, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita, ¿vale? Que a mucha gente se lo olvida, sobre todo lo de activar la campanita. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Víctor. Vamos a empezar primero con la pasiva, ¿vale? Evolución gloriosa. Víctor obtiene fragmentos Hex. Cada vez que asesina a un enemigo, cada 100 fragmentos de estos, Víctor mejora permanentemente una habilidad activa, o sea, se potencia una de sus habilidades, ya sea la Q, W o la E. Con un fragmento Hex, por asesinar a un súbito, solo te dan un fragmento por cada minion que matas. Si los súbitos son de cañón, o sea, esos minions gorditos que van en un tanquecito, entonces te dan 5 y luego consigues 25 si asistes en una kill o matas a un campeón. Por eso mismo al final parece que no, pero consigues la mejora de las habilidades relativamente rápido. Siempre y cuando te lleves algún asist o algún kill, pues bien. Dicho esto, es tan simple como tú vas farmeando, vas acumulando fragmentos y al final puedes evolucionar una de las habilidades. Vamos ahora con el tema de la Q, transferencia de potencia. Víctor dispara a un enemigo, lo que inflige 124 de daño mágico, escala por AP, cuanto más AP, más daño tienes. Y otorga a Víctor un escudo, que también da escala por AP y eso dura 2,5 segundos. El siguiente ataque de Víctor, en los primeros 3,5 segundos, inflige más daño, ¿vale? Y este daño escala tanto por AD como por AP, lo bueno. Pero el daño en sí lo hace mágico. O sea, sé que cuanto más AP, más daño. Y si por algún caso vas AD y tal, pues bueno, la Q también hace algo de daño AD. Pero bueno, digamos que es daño mágico, ¿vale? La Q. Lo que hace es tan simple, tiene todo este rango, tú le das a un enemigo y lanza esto, ¿vale? Entonces te escudas y tienes un básico potenciado. Descarga esta unidad. Bueno, ahora ya se ha quitado, quería leerlo entero. Esta unidad causará daño en el siguiente ataque básico. Tú das un básico y entonces, como veis, sale un rayo potenciado. Porque los básicos de Víctor son así de simples, pero si das con la Q y luego das un básico, toma rayaco. Entonces intentar siempre lanzar la Q y rápidamente el tema del básico. La mejora de la Q lo que hace es otorga un escudo de 187, ¿vale? Otorga un escudo un poco más potente que antes. Y encima le da un 30% de velocidad de movimiento durante 2,5 segundos. No tiene más, ¿vale? Está simple, tú le das y corre más. Además de que tiene un escudo más potente. Ya está. Luego la W, campo gravitatorio, ¿vale? Víctor despliega un artefacto de inmovilización gravitacional durante 4 segundos, lo que ralentiza a los enemigos que se encuentran en su interior un 45%, lo cual es un huevo. Y los enemigos que permanezcan dentro 1,5 segundos se ven aturdidos durante 1,5 segundos. Digamos que este es el área máximo que tiene, ¿vale? Tú tienes la habilidad, se hace un circulito y ya está. Si alguien cae dentro de ese circulito, es ralentizado. Entonces le es más difícil salir de ese agujerito, de ese circulito que quiero decir. Y si se queda dentro del interior, vamos, en el interior del círculo, pues entonces a los 1,5 segundos se queda stuneado. ¿Y cuánto tiempo se queda stuneado? 1,5 segundos también, ¿vale? Como veis yo tiro la E aquí. Uy, la E. Aquí. La W al enemigo está ralentizado y ahora se stunean. Y ese stun dura 1,5 segundos. Evidentemente, si tú tiras la W, a lo mejor si quieres stunear al primero y la tiras aquí, pues el primero va a decir, vale, pues me piro para acá y así no me stuneo. Por eso mismo la W la tienes que tirar un poco con cabeza, ¿no? Se la tiras más o menos en el centro o donde creas que se va a mover para que no se mueva hacia allí. Si se la tiras en el centro, en cuanto llega a la esquina, más o menos por aquí, termina stuneándose porque stunea bastante rápido el tema de la W. Y eso te da mucha sinergia junto con la E para no fallarla. Y ahora os comento el tema de la E. Bueno, eso sí, la evolución, ¿vale? Pasión mejorada de la W. Las habilidades básicas de Víctor ralentizan un 20% durante un segundo. Así que si estás dentro del W y yo te tiro una habilidad, pues te ralentizo. No tiene mucho más tampoco, ¿vale? Ahora el tema de la E, rayo de la muerte. Eso es siempre y cuando, si mejoras la habilidad o se hace la mejora de la pasiva. Ya sabéis que ahora os lo explico. Rápidamente, rayo de la muerte. Víctor dispara un rayo mortal en la dirección seleccional, lo que inflige 235 de daño mágico, ¿vale? Escala por AP. A los enemigos golpeados, puedes dar a varios, a todos los que quieras. Siempre y cuando estén dentro de la mierda esta. Y la mejora de la propiedad lo que hace es que el rayo mortal lo sigue en una réplica que inflige daño. O sea, si tú tiras la E y después de tirar la E vuelve a explotar otra vez en el mismo sitio donde la has tirado. Y hace otra vez un poquito más de daño. Bueno, un poquito. Hace otra vez daño. Ya está. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Esto es el tema de la E. Tú das a la E, ¿vale? Clicas hacia donde quieres, hacia donde quieres, que vaya la habilidad. Al principio quizás os sea un poco difícil dominar esto. Pero bueno, al principio jugaréis sin esmarcas, luego ya con esmarcas. Y os será más fácil, pero lo he dicho. Tiréis la E hacia allí y entonces, como habéis visto, hago daño a este y hago daño a este. Y si la tiro para acá, pues daño a este y a este. No tiene más, ¿vale? Es así de simple. ¿Qué pasa? Que evidentemente podéis llegar a pokear bastante con esto. Y la mejora, pues lo que os he comentado, que ahora os comentaré ya más en faena. Ya una vez mejorada. Y la AR, Tormenta del Caos. Victory invoco una caótica tormenta en un área durante 6,5 segundos lo que infringe 255 de daño mágico al instante. ¿Vale? Ya solo a la hora de tirar. Solo con tirar la habilidad, ¡pum! Ya hace daño. ¿Vale? Hace bastante daño. Y luego si tú lo vas cliqueando con la AR, ¿ves? Vas moviendo la habilidad hacia donde quieres. Vamos a tirarla otra vez, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia el enemigo y la apuntas. O hacia el este y la apuntas. Y 149 de daño mágico por segundo a los enemigos cercanos, ¿vale? Y así es que la AR se mantiene. Entonces cada segundo va lanzando rayitos y va haciendo daño. La Tormenta sigue automáticamente a los campeones a los que ha dañado recientemente. Tan simple como. Yo le doy entonces, ¿veis? Yo no he movido la AR y la AR ha seguido ese Minion. ¿Por qué? Porque es el primero al que ha dado. No hay más. Reactiva la habilidad. Víctor controla manualmente la Tormenta, como os he explicado, con clics, ¿vale? Le vas dando la AR donde tengas el click y se mueve sola. Y la mejora. Le ha mejorado la AR. Pues la Tormenta se mueve un 25% más rápido. Ya está. Vale, después de haber estado un rato montando Minions, ya he conseguido las mejoras de las habilidades, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando te sale el lado de las mejoras, cuando consigues 100 acumulaciones, entonces te salen estas cositas rojas, ¿vale? Si tú clicas en uno, mejora la habilidad que tú quieras. Ya sabéis, como os he dicho, la Q te otorga un escudo más potente y velocidad de movimiento. La W hace que las habilidades básicas ralenticen. Y la E pues hace una réplica, ¿vale? Vas a subir mismamente la de primero en la Q, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, como veis, la habilidad se pone en rojito, ¿vale? Y entonces lo que hace la habilidad, pues ya te da la mejora. Aquí está en simpleidad. Hace lo mismo, pero ves que corres más y tienes un escudo más potente. Ya está. Vamos con la W. Que lo que hace es que las habilidades básicas de Víctor ralenticen. Así que aprovechad ahí para lanzar habilidades y demás. Así ralentices al enemigo y eso. Y eso es lo que hace la W. Mejorada. Y luego la E, ¿vale? La mejora. El rayo mortal a él. Al rayo mortal, quiero decir, le sigue una réplica, ¿vale? La mejoramos. Y qué pasa? Que al mejorar las tres habilidades, se mejora la R, ¿vale? Cuando mejoras ya las tres habilidades, se mejora la R. Que entonces la tormenta se mueve más rápido. 25% más rápido. Entonces, vamos a enseñaros la E, ¿vale? En plan, esta es la E. Veréis que sale un rayo y luego, pum, vuelve a explotar, ¿vale? Como veis aquí, pa. Y esto vuelve a explotar. Ya está. ¿Vale? Es lo mismo, pero tú lanzas el rayo y donde has lanzado el rayo vuelve a explotar. No hay más. Y hace X daño. Y es que la por AP, evidentemente. Y luego la R, pues se mueve más rápido. Como veis, al lanzar la R, veis que ahora si la muevo, se mueve más rápido y se nota. La verdad es que parece que no, pero el 25% de movimiento está bastante bien. Sobre todo las teamfights para dar a varios enemigos o que no se te escapa o seguir haciendo daño con la R. Porque la R se nota muchísimo el daño a la R. Y no hay mucho más, ¿vale? Y ahora vamos con el tema de los combos del personaje. Vamos con el combo más sencillo de Víctor, ¿vale? Que es antes de dar un básico lanzar la Q. Por el hecho de que tú lanzas la Q y luego tienes el básico potenciado. No hay más. Lo que puedes hacer también es dar un básico y nada más lanzas el básico, dar Q básico. Entonces es como que haces cancelación de animación por parte del primer básico. ¿Vale? Haces un básico y repientes la Q y luego ya lo del segundo básico, por así decirlo, sale de gratis. Pero porque es el potenciado. Pero bueno, este es el combo más simple, ¿vale? Se suele usar en early game, en fase de líneas. Te acercas al enemigo y te das una Q, pum, un básico. Y con ese escudo, el poco boost que te hagan los minions o algún golpecito que te pueda dar el campeón. Pues con ese escudo, digamos, que lo deniegas, por así decirlo. Este es el segundo combo, ¿vale? Que es un trade muy de early game, ¿vale? Se suele utilizar, pues, lanzas la Q casi de primeras por el hecho de que además de que da sí o sí y tal. Te otorga un escudo y luego, si ves que el enemigo te va a dar, pues rápidamente lanzas la E, ¿vale? Digamos que es cancelación de animación. Por el hecho de que, como veis, a la hora de lanzar la Q sale una pequeña canalización, una pequeña barra azul. Eso es que Víctor se queda durante uno, durante nada, quieto. O sea, sé, no puedes lanzar la Q mientras corre si sigue corriendo o no. Lanzas la Q y Víctor se para y luego ya sigue corriendo. Pues este combo es tan simple como cancelas esa animación, ¿vale? Justo lanzas la Q, sale la barrita azul y mientras estás lanzando la Q con la barrita azul puedes lanzar la E, ¿vale? Así que hay una especie como de cancelación de animación, que es eso, por parte del canalizado de la Q. Y es tan simple como eso. Das la Q, la E y luego ya el básico potenciado de la propia Q. Este otro combo es como el anterior, ¿vale? Lanzas la Q, la E y luego el básico en vez de Q básico y tal. Pero a esto se le añade que después de hacer eso le lanzas la R. Ya estás, no a Mele, pero estás cerca del enemigo y bueno, lanzas la R y un básico después de la R, ¿vale? Y mantienes la R mientras le sigues dando al enemigo. El combo este muchas veces se suele utilizar más que nada porque la R se la puedes tirar perfectamente desde el principio. Si crees que el enemigo no va a hacer flash o tal. La R se suele utilizar mucho por el hecho de que pensad que la R tú al tirarla hace un daño vastísimo, ¿vale? De repente, pum, te hace mucho daño y luego ya es continuo. Cada segundo te va haciendo ciento y pico de daño o tal, dependiendo del nivel y demás. Te va haciendo daño. Pero la primera R, por así decirlo, nada más la lanzas hace daño. Por eso mismo la R muchas veces se usa justo al final porque el enemigo no se espera el burst de la R, por así decirlo. Por eso mismo este combo es muy para early game. Cuando eres nivel 6, la R se suele usar casi al final a veces, pum, porque mete un ostión y la gente no se lo suele esperar. Pero vamos, puedes usar perfectamente la R al principio para ir haciendo daño de continuo. Como os comenté con este combo, ¿vale? Es, lanza la W primeras, la tiras detrás del enemigo para no darle change a que esquive la habilidad. O sea, se le obligas a, si quieres esquivar la W, te vas hacia adelante y si te vas hacia adelante te vas a conmermeer, quieras o no. Entonces, digamos que así le obligas a, si se intenta ir hacia atrás o hacia uno u otro lado, pues le terminas stuneando, quieras que no. Además de que la W ya de por sí ralentiza. Entonces con la Q metes el ostión de siempre, pero antes del básico haces el combo de la E y luego ya el básico. Y entonces tiras la R, ¿por qué? Ahí la R viene perfecta porque el enemigo justo está stuneado. Ya sabéis que la W está dado un poquito en stunearse. Entonces justo cuando se vaya a stunear tiras la R, se stunea, pum, le cae la R y se mantiene la R en ese enemigo. Y ahí ya aprovechas, te vas posicionando y digamos que, bueno, ahí ya te posicionas a como te venga en gana. Si crees que el enemigo se va a intentar escapar después de eso, pues te vas a posicionar más cerca de él, ¿no? Más hacia su terreno. O si crees que ya lo vas a matar con eso, pues te vas a hacer un poco hacia atrás en plan, nada, que te mate mi R. Vale, esto ya depende de la circunstancia. Pero has dicho, ¿vale? Es usar la R justo al final para controlar el tema del stune del W, ¿vale? Justo cuando vayas stunear, pum, tiras la R y no la esquiva. Y se come toda la ostión y la R se mantiene un rato. 1 con 5 segundos, que es lo que terminas stuneando la W. Este combo se utiliza cuando tienes, por ejemplo, cuando hay varios enemigos que van a por ti y crees que te van a matar o que no puedes contra ellos. Entonces, antes de lanzar la W, que es lo que ralentiza y luego stunea, intenta tirar siempre de primeras la Q a poder ser, ¿vale? Por el hecho del escudo, porque el escudo te lo da en 0 coma. Y ahí la Q es una habilidad que sale bastante rápida. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabéis que la Q tiene cierto canalizado. Siempre puedes hacer cancelaciones de ese canalizado con otra habilidad, como vimos antes con la E. Pues la puedes hacer también con la W. Entonces, lanza la Q. Evidentemente, estas habilidades ya están mejoradas, ¿vale? Pensad, por eso sale la Q, la W y la E en rojito y la R también. Porque ya hemos conseguido, pues, 300 fragmentos hex. Hemos mejorado la Q, la W y la E. Y entonces, la R también se mejora también, ¿vale? Por eso mismo las casillas de las habilidades salen distintas. Pero bueno, es eso. Tiras la Q, consigues el escudo, velocidad de movimiento, te alejas un poco el equipo. Pero justo al lanzar la Q, lanza la W. Y una vez asegures que el enemigo está dentro de W, lanzas la R. El flash, evidentemente. Todo esto tiene que ser muy, muy rápido, como veis aquí, ¿vale? QWR, flash, te alejas del enemigo para que no te hostien. Y justo cuando queden estuneados por el tema de la W, digamos que vuelves con la E. Y das algún que otro básico, que es el básico potenciado de la Q que dimos al principio. Este es muy rollo a lo A, me van a pillar, me van a matar. Entonces, pra, te tiro todo, me piro. Y cuando te estuneé mi W, vuelvo y te doy con la E y un básico y te reviento a hostias. Este combo es muy, muy, muy importante con Víctor, ¿eh? Muchísimas veces lo vais a usar. Sobre todo cuando sigan y digan, me van a reventar el ordo. Te puede salvar la puta vida, ¿vale? Por eso Víctor también es muy bueno entrando y saliendo. Sobre todo por el tema de la velocidad de movimiento, el escudo de la Q, la W. Es como un, me vas a matar, pero al final no y te reviento yo. Y este combo es como el anterior, ¿vale? Digamos que aprovechas ya, que tienes todas las mejoras de las habilidades, ¿vale? Pero, ¿por qué es este combo? Este combo es para aprovechar el frontlane. O sea, es el personaje que esté enfrente tuya. ¿Por qué? Porque si tú aprovechas que el personaje esté enfrente tuya, imagínate que tú quieres hacerle focus al que está detrás. Pero hay uno que está haciendo frontlane, que está ahí en todo el medio. Y dices, joder, quiero ir a por el de detrás. Para poder ir al de detrás de manera más fácil, tiras la Q al frontlane, ¿vale? La simple Q. Sí que es verdad que no le haces daño al de detrás, solo al de delante. Pero consigues esa velocidad de movimiento gracias a la Q. Y entonces te aprovechas de la velocidad de movimiento más el flash para llegar a por el enemigo al que querías ir, que está detrás. Digamos que esta Q es más que nada para el acelerón que te da. Es en plan, te doy a ti la Q, pero es que no quería ir a por ti. Quiero correr junto con el flash para ir al que está detrás y darle de hostias. Y aquí ya pues haces el combo que os he comentado antes, ¿vale? Después del flash, pues E, básico, R. El básico, pensad que tú le tiras la Q al frontlane, al tanque, por así decirlo. Pero el basicazo fotocho, que es el de después de la Q, se lo das al que le quieres dar. En plan, voy a por ti. No tiene por qué ser el basicazo al que no quieres darle, ¿vale? No sé si me habéis entendido. Digamos que esto es lo típico. Frontlane, hay un personaje que no te deja, quieres hacerle focus a otro que está detrás, pues así lo haces más rápido. Usas la velocidad de movimiento junto con el flash. Y el enemigo de atrás no se lo suele esperar. Y entonces le metes ahí, pues, una onda nada de hostias, como habéis visto. Así es como se le maximizan las habilidades a Víctor, ¿vale? Se le maximiza primero la E, de ahí la Q y por último la W, ¿vale? Al nivel 3 hay gente que se sube la W y hay gente que en vez de eso se sube la E para aprovechar ese más daño, ¿no? Pensad que cuanto más se sube una habilidad, más daño hace y más efectos tiene, ¿no? Entonces se suele aprovechar al nivel 3, siempre y cuando vayas muy bien en línea, estés pokeando como tú quieres y demás. Si estás ganando, súbete también la E porque para farmear está muy bien y para pokear también. Así que tener dos puntos al nivel 3, tener dos puntos en la E, se nota el daño que hace. Y luego, bueno, te sube la W porque es primordial tenerla en sí, por el tema de rendizado y luego el stun y contraganqueos va muy bien porque a partir del nivel 3-4 es cuando te empiezan a ganquear. Así que al nivel 4 te sube la W sí o sí. Y luego ya, como os dije, maximizáis la R siempre que podáis. Nivel 6, nivel 11 y nivel 16. ¿Y cómo evolucionan las habilidades? En plan, el orden de las habilidades en el MECTA actual se evolucionan. Primero la E, que es el tema del rayo. De ahí la Q, que es el tema de lo del escudo y correr más si la tienes evolucionada y tal. Y después la evolución de la W, que es lo del ralentizado y el stun. Ya está. Luego ya la R es la última, pero porque la R se evoluciona una vez tengas evolucionadas las tres, la Q, la W y la E. Ahí ya se evoluciona solo la R. Ese es el orden de evolución. Y también deciros que en cuanto a Summoners, pues bueno, se suele jugar con Flash y prender si vas agresivo, Flash y Teleport si quieres tener un control de oleadas un poco bien, ¿vale? Un poco bueno. Y siempre y cuando no vayas a jugar agresivo. Si crees que puedes ganar en línea y vas a jugar con un Víctor muy agresivo y demás, pues el prender siempre viene bien. Aún así también no os podéis pillar algún limpiar si hay mucho CZ en el equipo enemigo. Eso depende de circunstancias. Pero bueno, son los ítems con los que se suele jugar. Incluso si hay mucho AD o te ha tocado contra un asesino en mid que ahora está muy roto y tal, pues siempre puedes tirarle una extenuación. Por eso mismo también es otro Summoner a tener en cuenta. Vamos a ir con las runas más utilizadas en el meta actual con Víctor, ¿vale? Os voy a comentar varias páginas de runas. Vamos a intentar ir un poquito rápido. Se suelen pillar la inspiración primer golpe. Los ataques o habilidades que afectan a un campeón enemigo durante 0,25 segundos posteriores a entrar en combate con un campeón otorgan 5 de oro y primer golpe durante 3 segundos, lo que te hará infligir un 10% de daño verdadero adicional contra campeones y te otorgará 100%, 70 para campeones a distancia, de daño adicional infligido como oro. Os aseguro que cuanto más daño infligas en esa franja, más oro ganas. Y ya no solo eso, sino que infliges un porcentaje de daño verdadero. ¿Qué hace el daño verdadero? Ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que a un tanque le hace mucho más daño. No sé si me entendéis. Preguntan que se suele buildear mucha armadura, mucha resistencia mágica. Pues gracias a esta runa, digamos que le hace más daño aún. Pero ya no solo eso, sino el oro que consigues. Con esto escalas bastante bien. Y digamos que pocaer con Víctor es relativamente fácil, sobre todo con el tema de la cuila E. Por otra parte están el calzado básico, los 12 minutos te la ganas las botas de gratis y ya de por sí corres más. Así que guay, te ahorras 300 de oro y encima corres más. Está bien. Luego galleta, entrega de galletas, ¿vale? Te tomas una galleta, te cura, pero ya no solo te cura vida, sino también te cura maná. Son tres galletas las que te terminan dando, son solo tres el máximo. Pero digamos que es para tener más sustenia en línea. Pensad que Víctor puede llegar a pocaer y demás, pero usa maná y el maná se le va gastando. Entonces las galletas estas es para mantenerte más en línea. Seguir pocaando, es ir farmeando y no tener que vaciar porque no tienes nada de maná y etc. Y luego, perspicacia cósmica, que te da velocidad de hechizo y de invocador. Tienes antes el flash y el prender o el teleport o la externación o con lo que coño vayas. Y también velocidad de objeto. Si tienes objetos que tienen una activa, en las que tú clicas el objeto y haces algo, pues lo tienes antes. Y en la secundaria se suele ir con brujería, banda de maná, para cuando golpeas a un enemigo, consigues maná máximo permanente y demás, cosa que le viene muy bien a un personaje que está usando habilidades de continuo y agasta bastante maná. Y trascendencia, ¿vale? Que al llegar al nivel 5, tiene velocidad de habilidades. Al 8, más velocidad de habilidades. O sea, si tienes antes la Q, la W, la E y la R. Y al nivel 11, al conseguir una asistencia o otra asistencia, se reduce el enfriamiento restante de tus habilidades básicas. Tú estás en una teamfight, pum, uno muere. Tú tienes una, te llevas la kill o la assist y entonces tienes antes las habilidades. Que muere otro, las tienes antes aún y etc. Por lo que en una teamfight, si te pones a matar y tal, pues tienes las habilidades casi de continuo. Pues a esta runa le vienen bastante bien. Y luego en las chiquititas, hay gente que se pilla fuerza de atable en ambas para tener más daños y más. Pero velocidad de ataque conviene muy bien por el combo de Q básico que sale mucho más rápido. Y también porque a mucha gente le facilita el tener velocidad de ataque para la hitter minions. O para incluso pokear entre habilidades, darle un básico de gratis al enemigo. Pero se suele hacer más que nada por el basicazo ese que metes después de la Q. Luego fuerza de atable para tener más daño. Y luego esta armadura o resistencia mágica dependiendo de si tu enemigo es una D, es de daño de ataque, o si es AP de poder de habilidad. O si el equipo enemigo tiene muchos ADs o muchos APs. Si tiene muchos APs, pues resistencia mágica. Si tiene muchos ADs y tal, pues armadura. No tiene más. Por otra parte, en cuanto a las runas, también se pueden pillar las mismas. Pero en vez de cazado mágico, te puedes pillar un momento oportuno para empezar con la brujulita. Cosa que es la hostia, porque el cronómetro este tú lo utilizas y durante 2,5 segundos te haces como de oro, ¿vale? Y te haces interjeteable. O sea, sé, nadie te puede hacer nada, pero ni aliados, ni enemigos, ni tú puedes hacer nada directamente. Durante 2,5 segundos, te quedas doradito. Solo puedes usar una vez. Pero bueno, esto tampoco es una tontería, porque luego después de este ítem puedes pillarte otro más. Así que como, por ejemplo, el reloj del Zonias. Por eso mismo, esta runa no es ninguna tontería. Y a campeones como Zed, por ejemplo, les hace mucho counter. Justo cuando vayas a explotar la X de Zed, la R, te tiras esto y no te hace daño, etcétera, etcétera. Y con esto muchos otros campeones, ya sea Morgana o etcétera, etcétera. Entrega de galletas. Ya os lo comenté. Y tónico de distorsión temporal. Esto lo que hace es mejorar el tema de las pociones. Si vas con pociones y vas con entre galletas, pues entonces tónico de distorsión temporal es la hostia. Y más si vas con la poción esta que se pilló al principio que se llama protección de corrupción, que también te da mana, vida y encima daño. Pues si llevas la galleta, la poción y esta, tienes un sustain de la hostia en línea y encima te puedes incluso hacerle un poco más de daño al enemigo. Y esto es, te restaura lo mismo, además de que te da velocidad de movimiento cuando estás bajo los efectos de una poción, ya sea galleta o poción normal. Además de correr un poco más, que se previene bien. Es más que nada porque tú cuando te tomas una poción o una galleta te va restaurando la vida y el mana poco a poco. Pero gracias a esta runa el 50% de esa mejora te la dan al momento y luego la otra 50% pues como si fuera pues el efecto normal de una poción o una galleta. Te va curando poco a poco. Pero el 50% te la dan en un momento. Así que esto está muy bien en early game. Los tipos que te van a matar, estáis ahí los dos, sana de vida, te tomas una pota y ping, y de repente consigues esa vida y el enemigo se queda en plan, coño, y lo matas. Y luego en la secundaria, si no vas con la de brujería, como os comenté antes, también podéis ir con runas de valor, como por ejemplo el revestimiento de huesos, ¿vale? Tras recibir daño a un campeón enemigo los siguientes ataques te hacen menos daño. Y sobrequecimiento, tú vas matando minions que te interesa por el tema de la pasiva y los fragmentos, como os comenté antes, y vas consiguiendo vida máxima y cuanto más vida máxima pues coño, más aguantas. Así que guay. Y como Victor se enfoca mucho en farmear, 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 pues al final merece mucho la pena. Luego está golpe de escudo, que al recibir un escudo, el de la Q, obtienes 1 o 10 de armadura y resistencia mágica adicional según el nivel. Siempre que obtengas un nuevo escudo, tu siguiente ataque básico contra un campeón inflige 5-30 más la vida adicional más 8% de la cantidad del escudo nuevo de daño adicional. Esto está bien por el tema del basicazo después de la Q porque como consigues un escudo, el basicazo es esta más potente. Pero bueno, esto ya es si juegas defensivo pero un poquito más agresivo pues pierde esto. Pero vamos, a mí me gustan mucho estas dos runas pero ahí lo dejo. Y las chiquititas pues lo mismo. Y por último vamos con otra página de runas, ¿vale? que son las de invocar a Eri. Infliges daño a enemigos con ataques bueno, infligir daño a enemigos con ataques o básicos hace que la Eri le desataque, ¿vale? Va hacia ellos, pum, le mete una hostia y ya está. Y por otra parte potenciar o proteger aliados como dar cola con un enemigo por ejemplo y conseguirte un escudo pues te otorga un escudito de más. Es como que la Eri o bien te protege o bien ataca al enemigo. Esto se suele utilizar más que nada para jugar agresivo con Víctor. Tú pokeas, le das al enemigo y el Eri pum, va y le mete una hostia y luego el Eri y te vuelve. Ya está, lo tienes en la cabecita y es lo que hace. Tú atacas al enemigo y le da el Eri y vuelve. Que le vuelves a atacar y está el Eri y ya encima vuelve a darle. Digamos que es como haces un poco más de daño a la hora de pokear. Ya está. Y bueno, y si te proteges y eso pues bueno, el Eri digamos que te da un escudito. Banda de mana ya lo expliqué esta también y pirolase. Tu siguiente habilidad de daño prende al enemigo bueno, de fuego a los campeones e inflige tal tal de daño mágico adicional durante... Bueno, tras un segundo. Depende del nivel también. Este está muy bien para pokear. Tú pokeas, metes una E por ejemplo y le haces el daño de la Eri y encima le vas con el Eri y le golpea y encima tienes pirolaser que al dar con esa habilidad pues el enemigo se queda como con fuego y le haces un poco más de daño. Ya está. Para pokear está muy bien. Si ves que la partida va a durar mucho, mucho, esta no está mal. Se apresiona la tormenta porque cuanto más dure la partida más daño vas haciendo. Y ya está. Es así de simple. Pero me suele gustar más esta porque pokea esa línea. Y luego la chiquitita es inspiración. Puedes pillarte entrega de galletas que expliqué tónico de distorsión como os comenté o también puedes pillarte con perspicacia cósmica que también nos la comenté. Así que esto también depende de lo que tú necesites. Si necesitas ser un poco más tanque puedes ir con la de valor. Si necesitas tirar por... Más sustain puedes tirar por entre galletas y tónico de distorsión. Si estás ahí, pues te puedes pillar de entrega y en vez de esta pillarte esta para tener ante los humores y tal. Y luego la chiquitita es lo mismo. Fuerza de Atable las dos o Velocidad y tal o Armadura de Resistencia Mágica como os expliqué ya antes. Vale, vamos con la Will más utilizada en el meta actual con Víctor. Se suele empezar con o bien Poción de Corrupción que es la poción que tú la consumes, te restaura vida, te restaura mana y encima durante... Y eso durante 12 segundos. Y encima hay que más al enemigo. ¿Vale? Mientras estés bajo los efectos de esto. No está nada mal ¿Vale? Esta poti este ítem por así decirlo. Lo único que luego lo terminas vendiendo cuando ya estás en midgame o ledgame y tal. Pero además una Sienerling te ayuda mucho para mantenerte en línea, tener más... mantenerte más tiempo en línea. Y junto con las galletas por ejemplo o el tónico de distorsión temporal como os comenté antes en las runas pues hace un combo perfecto ¿Vale? Y a Victor le va muy bien así porque haz mucho más toca los cojones a Mansalva y encima te quedas más tiempo en línea. Por otra parte también puedes ir en vez de con esto pillarte Anillo de Doran y te da Poder de Habilidad Vida y los tus básicos hacen más daño y encima restauras mana cada segundo tal e infligir daño en un campeón enemigo aumenta esa cantidad de mana, etc. Eso está bien pues para tener más sustain de mana y eso. Sí que es verdad que con esto tienes mucho más sustain pero claro con esto luego te puedes pillar la poti así que una poti normal. Lo bueno de esto que es que cuando contiene tres cargas y se rellenan al visitar la tienda tú usas la poti sigues haciendo tus vainas te vas a ver a base y vuelves a tener otra vez tres pociones de estas y eso quieras que no te da un sustain increíble así que a mí me gusta mucho jugar con poción de corrupción cuando voy con Victor me gusta bastante pero bueno esto ya a gusto del consumidor poción de corrupción o si no Anillo de Doran junto con una poción de vida y luego el Guardian Invisible es súper importante porque ya sabéis que te pueden venir desde derecha a izquierda y cuando ya no estés en fase de líneas y quieres guardear muy a distancia y tal pues siempre viene bien visión lejana modificada te mejoras el guard al azul si lo quieres cambiar y así guardeas sin tener que acercarte mucho a donde quieras guardear porque muchas veces cuando te salga un Rengar o algún Kha'Zix o yo que sé lo que sea te pueden reventar el Lord en cero coma porque no dejas de ser un mago aunque tenga la Q que le dé un escudo aguantar no es que aguante mucho que se llegue así que este guarda está muy bien porque estás en línea y puedes guardear desde lejos y así mantener una especie de control sobre todo el jungla enemigo por otra parte está guardián de control que en todas las guías os pongo el guardián de control vale me da igual que seáis mid que seáis top que seáis support adc jungla me la suda siempre que podáis compraros un ping ya sea en early game en mid game o en late game porque solo se puede poner uno pero si hay 5 en el equipo si hay 5 pings puestos es mucha visión y eso ayuda a todo el equipo no solo a ti vale si detectas al jungla gracias a un ping pues oye algo que te llevas tú y tus aliados puedes saber dónde está el jungla enemigo en cada momento si hacen rami y tal pues coño ayuda mucho dicho esto pings muy importante chicos no me jodáis vamos con la build principal de victor vale se suele empezar con corona de la reina quebrada por el hecho de que te da mucha vulnerabilidad vida te da todo esto pero te da salvaguarda divina otro salvaguarda lo que reduce el daño recibido de campeones un 75% lo cual es un huevo y salvaguarda persiste durante 1,5 segundos hasta recibir daño de campeones o sea si te recibes daño consigues un escudo y aguantas un huevo esto junto con la cual hace un combo de la hostia y real lo adivino mientras estás protegido por salvaguarda este item y durante 3 segundos después de que se rompa obtienes 10-40 de poder de habilidad o sea si te atacan tienes un escudo aguantas más tal no sé qué y cuando se rompe el escudo hace más daño victor es perfecto os acordáis en los combos en el último y que os comenté lo de cuando te vienen varios hay un combo perfecto para huir y luego volver pues con este objeto se hace mucho mejor ese combo vale y luego la pasiva se otorga todos los demás objetos legendarios 1% de velocidad de movimiento y 8% de habilidad de puta madre corre más y encima hace luego más daño te cagas en cuanto a otros objetos míticos que puedes cogerte con victor perfectamente ya sabéis que cada meta cambia mucho está el tempestad de luden además de todas estas mierdas que te da te da y con las habilidades de daño inflingen 100% más 10% de daño de habilidad de daño mágico adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos eso está muy bien pues en una teamfight para pushar líneas para dar a varios enemigos a la vez con la E etcétera y te otorga 15 de velocidad de movimiento perfecto con victor vale y esto junto con la Q corres que flipas infligir daño de habilidades de sangamina reduce el enfriamiento de este objeto 0,5 así que si estás lanzando habilidades de continuo pues mira perfecto para este ítem y luego se otorgan todos los demás objetos legendarios 5 de penetración mágica este ítem está muy bien una para pokear sobre todo si hay mucha teamfight y están muy pegados todos y para pushar líneas también y contra tanques no va nada mal pero contra tanques yo prefiero desconsuelo el liandri a más de todo lo que te da te da agonía inflinge hasta un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida adicional del objetivo o sea cuanto más vida tenga el objetivo más daño le hace el quemazón de este ítem infligir daño bueno el quemazón el daño mágico vale sin más y luego está el tormento que es infligir daño con habilidades la E por ejemplo la Q quema tus enemigos lo que inflige 15% más 1% tu poder de habilidad cuanto más poder de habilidad más daño quemas más quemas y más 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico por segundo o sea si cuanta más vida tiene el enemigo además de hacer más daño también le quemas más ya está así que este ítem contra tanques es perfecto si hay mucho tanque piate este directamente este es para sí que es verdad que estamos relativamente actual pero es más para aguantar con Víctor este es más tanto uno como otro es más para tocar los cojones y este contra tanques viene de puta madre además la pasiva te da velocidad de habilidades tienes antes la Q la W la E la R etcétera y es Cache Eterna vale además de todas esta vaina que te da te da una activa te acuerdas os acordáis que os comenté lo de pillados perspicacia cósmica si tenéis alguna activa de ítem y tal pues esta es una de ellas que es infringe 130% de poder de habilidad de daño mágico en un cono vale lanzas un cono y ya está que pasa que hay un centro y el cono en sí lo que ralentiza a los enemigos es un 65% durante 1,5 segundos esto hace muy buen combo con la W con el tema del stun si tú tiras las cachas junto con eso tienes el stun aseguradísimo y encima de esto si le das en el centro del cono sí que le stuneas entonces si le das en el centro del cono lo inmoviliza más bien le dejas quieto y si tiras la W y el cono y das con las dos bien al final el enemigo se termina stuneando gracias a la W así que este ítem no lo subestiméis que es muy muy importante con Víctor si sabéis usar muy bien este ítem cuidadito porque este y la W tiene una sinergia bestial y luego en cuanto bueno seguimos también con el tema de objetos que se suele pide con Víctor muchas veces Víctor como os dije que sufría línea por el tema del mana se suele pide muchas veces lágrimas de la diosa para ir escalando el mana con ella con este ítem y luego ya cuando pasa más tiempo te pillas el bastón del arcángel tienes mucho más mana haces daño y tal ese se suele jugar si vais con un Víctor muy safe o sea si jugáis muy pussy si jugáis muy en plan rollo al farmeo farmeo y ya está pues sí lágrima de diosa no está nada mal vale yo ahí lo dejo aún así en el meta actual no es que se use mucho pero se puede usar perfectamente sobre todo si en early game pues vas solo al farmeo y no vas a jugar nada agresivo ni polla luego botas de hechicero vale evidentemente te dan velocidad de habilidad y penetración mágica y después está impulso cósmico además de todo lo que te da danza de hechizos dañar a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes otorga 15 velocidad de movimiento es muy fácil con Víctor y 40% de habilidad hasta salir del combate lo cual es muy fácil dar con 3 habilidades con Víctor en el 0, y encima corres más y haces un huevo de daño este ítem le viene muy bien a Víctor le viene perfecto sombrero mortal de rabadón te da muchísimo mucho poder de habilidad encima aumenta tu poder de habilidad total un 35% o sea si ya tienes mucho poder de habilidad te aumenta mucho más aún así que te cagas esto es para hacer daño no lo siguiente luego por otra parte tenemos llama sombría vale que lo que hace es que te da mucho poder de habilidad mucha vida y el daño en campeones se aprovecha entre 10-20 de penetración de mágica penetración mágica adicional contra tanques viene muy bien porque te sueles buildear penetración mágica según la vida otorga el máximo cuando el objetivo tiene mil o menos de vida perfecto para aquellos campeones que se curan rápido y tal pues mira les metes un ostium bastísimo y si el objetivo se ha visto afectado recientemente por un escudo como puede ser el escudo de llana de lulo o similar pues otorga el beneficio máximo contra el 20 de penetración mágica así que no está nada mal sobre todo contra tanques este es uno de los ítems de los últimos que sacaron y tal y está muy roto en cuanto a este de aquí el reloj de arena zonias vale es como normalmente con el cronómetro de las runas además de todo lo que te da te da la activa tú lo usas y te quedas en éxtasis o sea te haces invulnerable pero ningún aliado ningún enemigo ni tú mismo puede hacer nada te quedas quieto durante 2,5 segundos y nadie te puede hacer nada nadie ni nada ni tal ni tú mismo y luego tiene 120 segundos de enfriamiento este viene muy bien para trolear o para pues eso trolear a campeones como Zed asesinos y demás te tiran un burst te tiras esto y entonces les jodes y lo bueno de Víctor es que tiene habilidades que tú las tiras las dejas ahí te tiras el éxtasis y las habilidades siguen ahí como la W o la R que siguen haciendo el efecto o la propia E porque si tiras la E luego la segunda E vuelve a aparecer aunque tú estés en éxtasis por eso mismo esto le viene muy bien a Víctor muy muy bien y como objeto de secundarios pues está bastante el vacío que te da mucha penetración mágica esto está hecho contra tanques si el equipo enemigo tiene muchas curaciones píllate moremo yo no mi con porque te da ideas graves y eso lo que hace es cortar las curaciones y las regeneraciones de vida del enemigo perdición de liche cuando lances una habilidad tu siguiente ataque básico hace mucho más daño tienes energía con la Q y velo de la Hada de la muerte que además de todo esto que te da te da anular otorra un escudo de hechizos que bloquea la siguiente habilidad enemiga viene de puta madre sobre todo contra campeones APs por lo demás esta es la build más utilizadamente actual en el orden correcto puedes usar también la grima de dios para luego pillarte el arcángel si quieres pero esto ya depende de la circunstancia os he comentado cada ítem y cuando pillarla y más bien que es lo que hace el ítem porque depende también de la situación si no hay tanques pues bastante el vacío no merece la pena si hay tanques sí que merece mucho la pena así que todo depende de la partida vale y ahora vamos con los counters os comento antes de seguir no le hagáis mucho caso a esto de los counters lo pongo porque a la gente le hace mucha ilusión pero nunca os fieis tanto del tema de los counters porque todo depende de cómo tú juegas con el campeón y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado además que cada meta va cambiando y hay campeones que a lo mejor tú les haces hunter pero ese campeón ahora está muy roto y entonces te reventa a ti aunque tú le hagas hunter dicho esto los que están en azul son campeones que son fuertes contra Víctor y los que están en rojo son débiles contra Víctor pensad que a Víctor le joden mucho campeones que por ejemplo campeones con un mochera que puedan pokear a distancia le joden mucho porque Víctor tiene rango pero tampoco tanto personajes como Kassadin también le joden porque Kassadin está hecho contra PES tiene resistencia mágica de la pasiva una Q con un escudo se mueve muy bien y le es fácil esquivar la W cualquier personaje que tenga mucha movilidad y le sea fácil esquivar las habilidades de Víctor está pues las de counter lo mío pasa con Ari Lux como te pide con un combo te revienta aunque tú le intentes stunear ¿por qué? porque la Q de Lux es al momento luego ya te tiene la E, la R y te revienta y aunque tú pongas el tema de la W tarda un rato en stunear y en ese ratín de stunear que son 1.5 segundos Lux ya te ha reventado en 0, Korki tiene mucha movilidad Leblanc más de lo mismo Orianna también Cassiopea también además no usa botas vale todo depende de eso y luego si tú le haces un burst a Nibia está bien pero como tiene huevito y vuelve a revivir y tal te puedes quedar un poco expuesto y luego los que les hace counter suelen ser campeones que son AMLs y son campeones a los que tú les puedes pokear y reventar o campeones que aunque no sean AMLs tengan menos rango que tú y entonces les puedes pokear ya está pero como os dije al principio no os fieis mucho de esto de los counter vale porque todo depende de cómo tú juegas con la campaña y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado y pues nada más chicos hasta aquí la guía espero que hayáis aprendido mucho espero que os haya reventado esta guía ha sido una guía muy completa me ha llevado bastante tiempo hacerla así que bueno por eso mismo se agradece el tema de los likes los comentarios compartir el vídeo todo apoyo se agradece de corazón y deciros también que hago cursos privados para que haya gente o son clases de LOL para que haya gente que esté pillado en un ELO esté bajando divisiones o quiera aprender a usar algún campeón o vea que falla en algo pero no sabe el qué para mejorarle en general pues entonces podéis contactar conmigo en la descripción tenéis mis grupos de Whatsapp mi Discord o mi Instagram vale que esté muy atento a él luego también tenéis mis redes sociales también tenéis el link de mi canal de Twitch donde hago directos y hago sorteos aunque últimamente estoy un poco AFK pero bueno ahí está y también y os aconsejo que me sigáis y también os dejo el link de los complementos vitamínicos que veis ahí detrás que se llaman G-Best son la hostia vale además son en formato gominola están muy buenas y vienen bastante bien yo las como y se nota sobre todo las de dormir me encantan y qué más deciros también deciros que en la descripción tenéis toda la información de mi canal vale por si porque hay algún que otro link y tal como TikTok y demás y pues nada muchísimas gracias por vuestro apoyo suscribiros a mi canal activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo o hago un directo y bueno nada más un placer y hasta el siguiente